Música Thanks God, thanks God, now I got the old Con la globo bajo del boxer desde que eramos menores Soy un pull game, trap style, porque se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, nigga, se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, nigga, se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio De barrio calentón, pero el frío te prende Y en el de enero, diciembre Trofeado del alma y la mente Que son batería y chura y ellos mienten En la misa somos referente Parece que todavía no entienden Parece que todavía no entienden Y no impresionas a nadie diciendo que venden Manígata verde, de mil o menores aprenden Si te equivocas te vas en los payne Corren como liebre Con lo mismo de siempre, lo que la calle la prende Se nos dio, gracias a Dios simplemente Los que llevan en años, yo lo hice, hice meses Son lo mismo, es lo mismo, todo se parece No afronta el dinero si es lo que carece Le doy una barrida, sé que me apetece Quería conmigo, solito se ofrece Mi bloco, una parla y pequeño ese Thanks God, thanks God, now I got the old Con los globo bajo del boxer desde que eramos menores Soy un pull game, trap style, porque se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, se nos dio, niggas se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, niggas se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Gracias a Dios que se nos dio, porque donde se creció La mitad que se murió y la otra te empezó Ahora estoy la young boy, never broken again Antes de que Jim King, ya éramos porque Rockstar como Kurt Cobain Fuck the cop, no respeto la ley Ni la boca que no dice verdad Míranos subiendo ahora porque se nos da Sin tener que hablar de ventas, sin tener que hablar de más Varios menores detrás, quieren seguir mi paso Intento aconsejar, pero ellos solo miran acto Solo tienen que aceptar que para estos minutos son aptos Si a mí que se me da, te aseguro que ya estoy harto Te aseguro que ya estoy harto Soy un pobre que no importa, porque se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, se nos dio, niga se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio